¿Qué tal? Muy buen día Israel, ¿cómo estás? Pues, iniciamos la semana, híjole, con estas lluvias tan prometidas que me quedaron mal ahí en la madrugada. Fueron muy débiles, las que sí se resintieron fueron justo las de las primeras horas del día de hoy, lunes. Y con muy buenas noticias, porque si normalmente a esta hora de la mañana ya tenemos sensación térmica de 33 grados centígrados, bueno, al momento tenemos sensación térmica de 33 graditos menos. La máxima también vamos a andar alrededor de 3 graditos menos, se agradece. Ahora sí, ya parece mes de septiembre. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, Marcela, de toda la información que más adelante nos vas a dar en el pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Muy buen día Israel, al ratito la información completita. Muy bien, gracias Marcela. Muy buen día, buen provecho, quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted, ¿qué tal les fue este fin de semana de fiesta? Híjole, bastante, bastante bien, porque pues se vio por todos lados. En gran parte de la República Mexicana fue un fin de semana lluvioso, no les llegaron desde el viernes a otros apenas anoche, pero de que llovió en gran parte del país, llovió. Y este pronóstico yo ya se lo había comentado, aunque por otro lado decía, híjole, se están dando su taco estas famosas lluvias de septiembre. Por fin cayeron, pero ocupamos más. Y ahorita les voy a platicar si continúan o no. Mientras, saludos a toda la República Mexicana que nos ve en el Sistema Sky, en YouTube, en Facebook, donde gusten. Y claro, aquí en Emas, a través de Televisa del Golfo. ¿Cómo amanecimos en Monterrey? Si nosotros amanecimos a gusto, a 26, miren nada más ellos. De los 21 a los 30 grados centígrados. Hoy, ni una nube en San Luis Potosí, de los 14 a 26. Máxima de 28 en Durango, de 38 en Hermosillo, 34 en Ciudad Juárez. De los 17 a los 22 en Tijuana, en La Paz, de los 27 a los 37 grados centígrados. Área central, Ciudad de México, de los 16 a 24. Igual, máxima de 24 en Puebla, de 23 en Zacatecas. Querétaro, amanece a 14 y alcanza una máxima de 27 grados. Pero la Tapatía alcanzará a los 28. Hoy, la Ciudad de la Eterna Primavera, de los 17 a los 26 grados centígrados. Suroeste y península de Yucatán, Morelia, 14 a 26. Máxima de 24 para Jalapa, 28 para Oaxaca. Máxima de 33 en Villahermosa, 32 en Tuxlautirres, Chiapas. Blanca Mérida, de los 24 a los 33. Y Cancún, de los 25 a los 32 grados centígrados. Ahora sí, ¿qué sistema se da el momento en la República Mexicana? Este frente frío que desde el viernes yo le adelantaba que estaba agonizando en proceso de total disipación. Y como que revive un poquito, como que no se deja. Pero no ingresa, ¿eh? Ya lleva rato en Texas y ya le gustó estar ahí. El pronóstico indica, igual, que no va a ingresar a nuestro país. Solamente va a tener algunos escurrimientos nubosos, que es lo que ocasionó las precipitaciones. Tanto los escurrimientos del frente frío junto con este núcleo de baja presión. Que recordemos que la baja presión es inestabilidad y lluvia. Flujo de humedad proveniente del Golfo de México. Todo esto hicieron la combinación perfecta para las lluvias que ya se registraron. Una amplia línea de vaguada cruzando desde la zona de la frontera de Sonora hasta Sinaloa, occidente, centro del país. Aquí Moche y ya tenemos otra línea de vaguada ya hacia la península de Yucatán. Zona de inestabilidad con un 90% de desarrollo ciclónico en el Pacífico Nacional. ¿Qué se lo digo? Nomás porque aparece en el mapa, la verdad. No representa ningún riesgo para nosotros, pero aún así a usted lo vamos a estar manteniendo bien informado. Ya vimos hace un momento que la temperatura máxima del sur de la península de Baja California va a estar muy cálida. Se le agradecemos a esta muchachona de acá. Esta circulación de alta presión que genera estas condiciones. Mucho sol, calor y baja probabilidad de lluvias. Entonces, vamos a ver el termómetro al momento, condiciones actuales, cómo iniciamos la semana. 27 grados centígrados al momento, sensación térmica de 30 y ya empezaron. ¡Qué calor! Pues habíamos estado al hilo fácil un mes con esta hora del día, sensaciones térmicas de 32, 33 grados. Esos tres graditos menos, híjole, se agradecen. Y en lugar de alcanzar una máxima de 33, 34 grados, hoy será de 31, pero con sensación térmica de 33 a 34. Hay poquito, pero refrescó poquito. Humedad al momento, un 84%, nubosidad 43%, viento de componente este, noreste, a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y presión atmosférica en los 1,015 milibares. ¿Le gustó mi vestido el día de hoy? Lo encuentras en las novedades de Tienen, avance de temporada. Me encantó esta, híjole, me encantó, me encantó. Visítalos en el Tamaciti Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, Las Novedades Norte y la nuevecita, Las Novedades Tuxpan. ¿Por qué? Porque Las Novedades sabe lo que quiere. No se ve ni se duerma y mucho más le cambia. Y que no hay más, aquí en Enemás. Atención, amigos, llegó la semana más barata del año, la venta más grande y esperada de Supercolchones. Y usted la tiene que aprovechar. Si está pensando en cambiar ya su colchón viejo, esta es la oportunidad. Es la mejor temporada para comprar su colchón. La semana más barata del año. Aproveche solo en Supercolchones. Ahora, no se preocupe por cocinar, solo visite Pípolos, sí o llámelos a los teléfonos que están apareciendo en este momento en pantalla. Ellos tienen todo para que su familia coma rico y saludable. Cocinan solo productos naturales, diariamente caldos, cremas, guisados, milanesas, arroz, pastas y ensaladas, postres 100% caseros. ¿Dónde más? En Pípolos, la mejor comida casera. Inicia la semana y tu mañana con esta excelente recomendación. A cargo a nuestros amigos de El Mejor Pan. Hoy tocó Paide. Nuestros amigos de Plomería Universal envían un cordial saludo a todos sus clientes y los invita a que aprovechen todo este mes en proyecta de Helvex, de Helvex, perdón, llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Premiamos tu compra inteligente con un 40% de descuento durante todo septiembre. Proyecta de Helvex y Plomería Universal premian tu compra inteligente. Los esperamos. Según segunda sección del pronóstico del tiempo. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo para todo el estado. Bueno, mira nada más, agradecemos este ligero refrescamiento que queda Agustín Lara. De los 23 a 24 en la mínima y de los 33 a los 35 en la máxima. De los 21 a los 31 en Ciudad Victoria. Zona Sur, Tampico, Maduro, Altamir y Mante. De los 23 a 26 en la mínima y la máxima de 32 a 34. Próximos tres días. ¿Cuánto nos va a durar el chiste? Sí, mañana martes también de los 25 a los 32 y probabilidad de lluvias de un 48% en la noche y madrugada a primeras horas de la mañana. Para el miércoles ya decimos adiós a la lluvia, sol radiante, mínima de 26, máxima de 33. Y para el jueves de los 26 a los 33 grados centígrados. Hasta aquí la primera, la segunda sección del pronóstico del tiempo. No se va a venir a dormir, mucho más le cambia que no hay más aquí en NMás. No se va a dormir, mucho más le cambia que no hay más aquí en NMás.